La Luz ha reformado nuestra enseñanza Para ver si mejoran los resultados Tomando como ejemplo la de Finlandia Que tiene dos alumnos más preparados Pero aquí se sigue reportando Y en la escuela mientras tanto No hay ni pa' calefacción Los maestros con amigos Y los niños arrecidos Por lo menos pasamos como en Finlandia Un montón de frío Si con el carnaval no la se desplendan Y los muertes Se te pone con la cara Y por el racón Tú eres un barco honestí Tú eres un barco honestí ¡Gracias! ¡Gracias!